Voy a comprar las cositas para mi desayuno y yo a trabajar Siempre lo hacíamos, pero como usted siempre me hacía problemas Yo siempre le hacía problemas, venga siénteme por aquí mejor Aquí tenemos un recito, no vamos algo temprano Está bien aquí, no nos lastimos Y como va este, de Amileto o Albertilla Yo ya casi me lo siento de encima doctor Bien, es que la verdad si me gusta Pero tengo que guardar una cierta distancia Tiene que guardar una cierta distancia por la niña Usted que quisiera que fuera niña un varón Es que yo solo niña, que niña y que niña Yo niña Niña, pero si el varón siempre la va a querer Si, siempre la va a querer, siempre lo va a querer Lo voy a pedir Si, la verdad todavía no me lo puedo creer Me imagino ¿Por qué? Porque tal vez yo por rato me imagino que no merezco ser papá Por, por todo lo que le hice pasar a usted Ya, usted lo dice No, pues si, pero no, no piense porque soy malo No que, no, no se, pero cuando uno le dan esa noticia A uno se pone, sabe que no, no es nada fácil lo que vamos a enfrentar Usted y yo lo sabemos Tenemos que trabajar Si, teníamos Tiene que trabajar usted Que no creo que yo al barata y me ponga a trabajar a mi también No, no se preocupe a usted le voy a conseguir una empleada Ni que estuviera pisto yo No, pero no, no le voy a poner una empleada Pero si yo voy a hacer la verdad ya se le echa a deber Si, en serio Bien, si ya se le echa a deber No, no le pegue el padre No hombre, y yo acariciándole a usted No, es que bonita su acaricia No, es que no Ella tiene la naricita Tengo derecho a acariciar Tengo derecho a acariciar Tengo derecho a andar más guapa Ya le veo en el rostro La alegría de su mamá Seca Seca Ay, dale Ojalá que se parezca a vos Porque sea cierto que este chulo Si sale el papá pues también va a ser bonito No es la gran cosa Si, no es mucho No, va a ser más bonito que usted y sale el papá Si, porque igual se va a parecer a usted No, pero en el parentesco Si sale a mi también va a ser chulo Si sale a usted pues va a ser más bonita todavía Si Ya me imagino a la niña Nunca voy a dejar de agradecerte a vos Y a Dios también, verdad Por el milagro de De poder traer un hijo al mundo Ni yo me lo creo aún Pero igual Yo ya lo siento, no sé El corazón le late al mismo Le ladra, yo Es que le ladra acá Si, hombre Deja el hombre Que lo está apretando No anda más apretado, usted tiene que poner camisas más flojas No No, pero ya no necesitamos No, no tenemos la mañana Me encanta cuando te pierdas Ya lo vas a llorar Por qué Porque es todo el que está molestando No, ya no te haces pica Me encanta cuando me dirás así No, pero pica No, pero pica No, en ese sentido Tengo ojos de pica Si, está bien ¿Qué pasó? Está bien, está bien Si, está bien No se te ha antojado nada No se te ha antojado nada Ahorita no se te ha antojado Porque crees que te puede antojado ¿Entonces para qué le vas a ir a antojar? No, dígame, dígame Lo que quiera yo se lo consigo Sabe que estoy parado Seguro Seguro Si, seguro No, eso no ¿Qué tiene? Pues si uno ¿Por qué me dice eso? No, me dices Yo no siquiera he dicho nada Ah, porque ya sé lo que estabas pensando ¿En qué? Ah, no, no se lo puedo decir tampoco Porque no es adivino Y entonces, ¿cómo? Me dice que sabe lo que estoy pensando Es que sí lo sé, pero no puedo decirlo A menos que usted lo diga primero No, fíjese que sí Quisiera que me pasaran los ayuntes Tierra Ay, suerte Mucho va a reírse, mi amor Es que las palabras son los australes Ah, sí, sí Me encanta cuando es la ploma No, hombre, ¿en serio? ¿Quieres ayuntes? ¿Para qué lo que le puso a todos los frescos? ¿Se puede? ¿En serio? Sí, pero ya no ¿Alguna otra cosa que adelantó? A lo mejor sigamos caminando Vámonos, papá Siempre, o sea Cualquier cosa Usted a mí no me cuidaba Yo a usted sí la cuido No, nada Ya tienes que cuidarme Ya tienes que cuidarse Ya yo Señor, para él Cachando, no me corre Cachando, no me corre Porque... Ya esta perro, venir a sayunar al camino Pero bueno, este lo voy a cortar Pero más tarde no voy a ser que La comida que haga el patroncito A veces hace comida riquití rara Que a mí no me gustan O sea, mira la panceta ya va llenita Es que es riquití rara Uno por estos lugares Ya me habían dicho Mi mamá me había dicho Mira hija, pues nunca te vas a... Tardar mucho por esos caminos Pero yo los llevo a riquití largo Esos caminos Ay... Ya voy un poco tarde Pero señor Ojalá no haya el señor por ahí Por el señor Señor, solo por ahí se quitiando Que iba a llegar aquí No es el quiti tarde Y ando ya Yo para ir para el trabajo Ay señor Quiero decirle señor parela Pues que también tengo que cuidar Mi champayate Antes de venirme Porque tengo que dejarle su comidita Tengo que dejarle Todas sus cositas Mi champayate ahí en la casa Así que me tiene que entender El patroncito Porque yo... Ay... Esas re frutas están cayendo ahí Pero... No son tan re buenas Pero no agarró ni una Puede ser riquití vineno Ay... Yo me riquití muero Me como una re fruta de eso Alguien me quiere quizás asustar Esas están re verdes No... Esas no son las que están re cayendo Siempre he pasado por aquí Nunca me asustado Y ahorita me quieren re asustar Pero no... No crean que... Yo soy de las que se van a asustar Hmm... No saben que yo desde... ¡Ah! De mi pueblo De donde vengo yo Ay... Nadie... Nadie se asusta Nosotros somos de la mira Gente riquití valuruda ¿Cómo se les ocurre que yo Me voy a andar asustando? ¡Nada! 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 cía que hay mielosas bienes contrató a videos haciendo eso ustedes cuiden al pueblo de arriba pero nadajor valor tiene otra otra vez lo volví, otro va todo con los brazos es que hoy quizás no durmió bien pero hoy ya le vamos a tener a que hora están acostumbrados a levantar el ex papá ya no es mi papá le podríamos decir que le levantaba ya tarde? no a la hora que empiezan a venir las papás como a las 6 y de verdad que era más triste y mejor porque y lo mejor es que esas tierras están para allá y yo ando aquí si, aquí no mucho viene pero es que no es de él lo podemos ver tranquila es que sabe del paisaje que está bien bonito y que bien nosotros en nuestras aventuras que vamos a probar le dije yo vamos a desaburrirlo porque si no quería no y que no y que no después de la rica comida que los estaban ricos los ayotillos fritos que agiten queso delicioso es que allí un garante de mis nietos papá y ahí se los carnes que carne de que carne de cerdo y yo por eso que carne de no sé qué y vamos no porque estaba buena ahí lo que ahí donde mía se va a comer frijolito vamos a ir a darnos una vuelta en el pez y si y y y y ¿Fuera o no fuera? ¡Laura! ¡Laura! ¿Qué anda haciendo con esta mujer? ¡Laura! 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 ¿Tu papá la anda buscando? Déjala, déjala, déjala. No, es que usted, usted no la deja ir. Usted la agarra, la amarra y no la deja ir. Usted la tiene secuestrada. Yo no la tengo secuestrada. Déjala, 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 déjala. Es que usted no la suelta. Déjala, le estoy diciendo. Se me está quieto, se me está quieto oiga. Sí, sí, me voy a estar quieta. ¿Qué? Vaya... Que usted está diciéndome que yo no sé... ¡Usted la secuestró! ¡Yo no he secuestrado a nadie! Bien, ponga el sombrero, bien. ¡Usted la secuestró! ¡No! Laura, no. Laura, no. ¡Laura, corra! ¡Laura, corra! ¡Laura, corra! ¡Laura, corra! ¡Laura, corra! ¡ Siempre! ¡Laura, corra! ¡Suympre! ¡Laura, corra! ¡C lien! ¡Korra! ¡Laura, corra! ¡Laura, corra!onen lauka! ¡Puesito loco! ¡No me lo enture por tanto así! ¡Está bien, Laurita! ¡No me lo dice nada! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Su papá lo está buscando! ¡No, yo no estoy loco! ¡Usted la ha secuestrado! ¡Nadie me ha secuestrado a mí! ¡No! 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 ¡Corra, Laura! ¡Laura, corra! ¡Laura, corra por su vida! ¡No se preocupe por mí, que esta chiquitina no me va a hacer nada! ¡No, yo no le voy a hacer nada! ¿Y a quién le explico la llave? ¡Ay, Dios mío! ¿Y usted por qué? ¡Papá, con llave no juegue así! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! ¡No lo soltemos! ¡Suélteme, pues! ¡No, porque usted ha dejado que yo la secuestrado! ¡Así pelear con llave es lo mismo! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, que me enrolla en todo y todo! ¡Me ensucio! ¡Laura, corra! ¡Déjela! ¡Déjela! ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡No! 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 Este es el que me regalo don Carlito! ¡No Carlito! ¡Niqui 8 cuartos! ¡Déjela que la pita conmigo! ¡No! ¡No! mi papá la busca ya la deje que ella va conmigo usted que quede yo ya me voy a ir a casa que hombrecita no se le vaya a quedar bien que tiene una mirada bien fea pero usted es la mirada fea deje la Laura que ella va conmigo usted es la secuestradora ya deje de estar aquí sin eso si hombre esta loco anda débil pero no me responde tanto como no he tomado leche quita después que no te vas para allá denos permiso para allá no es que usted la ha secuestrado es que yo no he secuestrado a nadie ella no me ha secuestrado don Carlos cállese usted no le va a hablar a nadie no le va a hablar a nadie espera espera que ya lo estoy hablando no bueno que fe no le va a hablar a nadie que la va a hablar a nadie no le va a hablar a nadie no le va a hablar a nadie si quiere que la gana no tendra un supo por ahí yo ahorita lo único que ando es una sopa una sopa de gallina india doradita no no una sopa de gallina india porque nada tanto espero que esté gorda como ya estoy mas o menos adaptado a esto a poco usted ya un bolito de marca y yo no chica carlito usted anda bien pegado pegado me siento anda de choleña carlito anda de choleña tenia tiempo de no tomar así así demasiado como toma porque los muertos mojaron allí en su casa tal vez tienen un plato de sopa tal vez sea de red o de zapatos que le vean por mitad de esta sala eso no me arruine la mañana hombre juan yo ya le había dicho que ya me había olvidado serpientes como que este jamboja vamos 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 tranquilo Laura Laura lo mate lo mate soy una asesina